Ok chicos, ya regresé. Sorry que me fui, pero la señal estaba muy débil. Traté de enseñarles todo el set de hoy, la decoración de hoy, pero bueno, no se pudo. Y ya me salió otra vez que mi conexión está muy débil. Pero igual vamos a aguantar a ver hasta que se vaya. Les estaba contando que es una película que está muy bonita, no les puedo dar mucho adelanto ni de este proyecto ni del proyecto que estoy haciendo con Telemundo. Me han dado un par de semanas para que termine la película, pero estoy muy contenta porque me toca protagonizar al lado de la gran Socorro Bonilla, ya me están inventando esos mensajitos, y al lado de mi queridísimo Mario Cimarro y obviamente con los hermanos Valle, otra vez, que son los directores de The Suikis. y estoy muy contenta porque todo el equipo es, este, es, ay, ahí viene alguien que ustedes quizás quieren ver, que es un equipo con el que ya trabajé y los conozco y los quiero a todos, he hecho muy buenos amigos aquí. Y aparte hay un actor. Hay un actor que me cae mal, no, mentira, este, estoy muy contenta, estoy muy contenta de que... Estás súper contenta y estás súper, súper bien. Ay, con mi mallito. Gata salvaje. Estoy muy contenta de volver a trabajar con ellos, así que ya lo vieron. Bueno, o sea, más feliz no puedo estar, esta, esta isla es hermosa, tienen que venir Utila, conozcan Honduras, a los hondureños, protejan su país, cuídenlo mucho y sientanse orgullosos porque a nivel internacional esto, este, puede impactar muchísimo. Esta película habla de las maravillas que tiene esta isla. Roatán, quiero conocer Roatán, pero por ahora no, nos vamos a quedar en Utila un buen tiempo hasta terminar la película. Hola, este, Hermin y Aguilera, besitos. Y ahorita les voy a dar los besitos a Mario de parte de ustedes. Así que gracias por estar aquí. Si tienen alguna otra pregunta, esto ya se me congeló. Nachito Tigre, siempre estás ahí pendiente. Te regalo un besito. Sí, Simarro está bello, sí. Benjamín Ignacio Villaseca, te mando un besote. José Domínguez de León también. Y nada, simplemente quería que vieran un poquito de esto. Y ojalá que les guste la película cuando llegue a sus países. Y ya saben que The Swickies está disponible en Amazon. ¿Ahí me ven? O me paro, me siento. No. Y nada, que estén pendientes también de la fan, que ya empieza por Telemundo muy pronto. A ver, ¿qué están diciendo más? Puebla, besotes. La novela todavía no sabemos cuándo se estrena. Ya van a empezar a filmar esta escena, así que me tengo que ir, chicos. Les mando un besote. Edwin, Eduardo, mi Coco. Ah, sí. Vean, no se pierdan quién es quién. En City TV, en Colombia, los quiero. Muchísimas gracias por tantos corazoncitos. Y los veo después.